PLSQL video 3. En este vídeo os voy a enseñar cómo pasar parámetros de dos formas distintas en la anotación posicional y la de sustitución. También os voy a enseñar cómo se hacen las asignaciones que aquí el símbolo de asignación no va a ser el igual que es el que estáis acostumbrados a manejar. Vamos a hacer un par de ejemplos y terminará el vídeo. Bueno, lo primero tenéis el primer procedimiento que vamos a crear recibe dos números num1 y num2. Declara una variable, fijaros dónde está la declaración. La declaración va a continuación de la palabra reservada is o as, sirve cualquiera de las dos y la sección ejecutable lo que hago es en la variable suma le asigno el resultado de sumar los dos parámetros. A continuación muestro el resultado de los dos. Tenéis que daros cuenta que cuando yo ejecute de momento son parámetros reales. Dentro de este bloque que es el procedimiento de ejemplo 4 puedo acceder al contenido de num1 y num2. De ninguna manera podría hacer asignación a num1 y a num2. El ejemplo que os he puesto es el siguiente. Ejecuto el ejemplo 4 con los valores parámetros reales 20 y 30. Esta notación es una notación posicional porque asumirá que tú le quieres lanzar a num1 el valor 20 y a num2 el valor 30. Cuando lo ejecutemos, el control del sistema gestor de base de datos irá al procedimiento que tenemos almacenado, recibe el 20 y el 30 y con esos dos parámetros reales ejecuta la función. Se me había olvidado ejecutar esto para que veáis que efectivamente funciona y a continuación vamos a ejecutar el procedimiento. El mensaje que lanza es la suma de los números 20 y 30 es 50. Vamos a ver otra forma de... Bueno, vamos a ver que yo puedo utilizar dentro de un procedimiento cualquier función de las que tenemos almacenadas en la base de datos. De cuando vimos funciones vimos la función Greatest y List. Greatest devuelve el mayor de los parámetros que mandamos a la función como argumento. Los argumentos van separados por comas en el momento que ejecutemos este procedimiento aquí en num1, num2, num3 ya tendremos valores. De momento son parámetros formales porque estamos en el momento de crear el procedimiento. Bueno, pues efectivamente lo que hacemos con el valor más alto es asignarlo en una variable que hemos declarado que es mayor. La asignación acordaos que es dos puntos igual y lo que hace el procedimiento es escribir el mensaje el mayor es el menor es. Lo ejecutamos vemos que está compilado y vamos a avanzar en lo que os puede pasar. Aunque tengáis los vídeos y los podéis parar, ir para adelante y para atrás, a veces cometemos errores de sintaxis a la hora de escribir los procedimientos, las funciones o los bloques anónimos. Cuando sea así voy a poner el caso de que me he equivocado, por ejemplo, en el parámetro. N1 no es nada, es desconocido para el procedimiento. Si yo ejecuto esto, veis que me dice el procedimiento p ejemplo 5 está compilado pero con errores. Lo que tengo que hacer es depurarlo. Es muy sencillo. He cambiado num1 por n1 cuando en los parámetros de el procedimiento el parámetro se llama num1. Fácil de corregir. De todas formas hay veces que no es tan fácil y yo necesito poder ejecutar este comando show error que me dice los errores que se han producido en la compilación de lo último que se haya ejecutado, lo último que haya compilado. Y veis que me avisa línea y columna. Por supuesto, línea y columna es desde el principio del procedimiento. Cuando detectéis el error que habéis cometido, lo corregís y tenéis que acordaros de volver a compilar el procedimiento o función. No llega con cambiar el código fuente. Además hay que compilarlo porque creo que lo que se guarda es el procedimiento compilado y lo que se ejecuta es el procedimiento una vez que se ha compilado. Como decíamos, este procedimiento muestra el mayor de los tres números que mando como argumento y veis que efectivamente el mayor es tres, el menor es uno. Ninguna sorpresa. A continuación os he puesto otra forma de mandar los parámetros en donde no tenemos que saber en qué posición tenemos que mandar los parámetros reales, es decir, los números 1, 2, 3 y a qué parámetro del procedimiento van a ir. A veces no nos conviene, no tenemos que mirar el orden en el que aparecen los parámetros en la declaración del procedimiento. A veces es más cómodo utilizar esta anotación. En esta anotación yo puedo mandar los parámetros en el orden que me convenga. Lo que especifico es qué parámetro va a recibir cada uno de los valores. Entonces digo, en NUM3 voy a mandarle 1, en NUM1 le voy a mandar un 2 y en NUM2 le voy a mandar un 3. Si ejecutamos ahora el procedimiento PL5 de nuevo con estos parámetros, veis que efectivamente ha mostrado el mayor y el menor. Bueno, con esto termino el vídeo 3. Venga, un saludo. Os animo a seguir estudiando. ¡Suscríbete al canal!